La Fiscalía General del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos. El Fiscal General del Estado definitivamente no es autónomo, forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz y que encuentra en el fiscal a una cobertura, a una pared de protección, encuentra en el fiscal el blindaje que querían tener a través del fiscal anticorrupción y de la sala de magistrados en contra de la corrupción. Veracruz va a cambiar, a partir del 1 de diciembre en Veracruz imperará el Estado de Derecho, tendremos autoridades que realmente procuren la impartición de justicia, procuren que se haga justicia en todos los casos y no autoridades que se dediquen a perseguir a los opositores al régimen o a quienes hemos denunciado la brutal corrupción de la cual ha sido víctima Veracruz. La denuncia que el día de hoy ha sido hecha de mi conocimiento y que fue hecha del conocimiento de la opinión pública es una denuncia que elaboró el propio fiscal Luis Ángel Bravo, quien se entrevistó en la propiedad que tiene Javier Duarte en Fortín, en el faunito donde habita ya prácticamente todos los días y esta misma denuncia la presentó Duarte, es decir, el fiscal la prepara, Duarte la presenta y así le van a seguir haciendo. Tenemos información de que han contratado a una empresa de publicidad para tratar de encubrir todo lo que hemos venido denunciando. Hoy ha quedado expuesto que lo que yo he señalado una y otra vez acerca de la falta de autonomía del fiscal general es totalmente cierto. Se presenta una denuncia en mi contra y antes de una semana me están llamando a declarar como parte de este show para tratar de encubrir lo que ya es un escándalo internacional, el desfalco a las finanzas públicas de Veracruz. Un escándalo que ha provocado ya la caída de uno de los principales cómplices de Duarte, como lo es Arturo Bermúdez, que ha provocado que se active la Procuraduría General de la República en una serie de investigaciones, que ha provocado también que se active el sistema de administración tributaria, de tal manera que quieren cubrir todo esto, que es una realidad jurídica cierta, la quieren cubrir con demandas y denuncias y denuncias todos los días y lo lamentable es que el fiscal se preste a este tipo de cosas. La fiscalía debiera asumir una actitud responsable y no la asume. Es una fiscalía, reitero, que es un brazo más de esta cadena de corrupción brutal que encabeza Javier Duarte en Veracruz.